Hola amigos, el día de hoy estoy haciendo caldo de res, estoy utilizando chamorro Aquí voy a poner a cocer la yuca separada Aquí estoy licuando el tomate, la cebolla, el ajo y el chile pimiento Aquí le estoy agregando lo que licue Y le agrego todos los vegetales Le voy a agregar el cilantro ya que el caldo está hirviendo y lo dejo que hierva un rato más Y eso es todo amigos Gracias por ver el video